y me vas a seguir en un nuevo vídeo para el canal en este vídeo te voy a enseñar un share el cual puedes cambiar los mejores en el tema de iluminación y de todo esto del agua también bueno el agua no tanto porque tiene como una texturita algo fea o alguna agarrada de atrás pues texture packs como es uno de los más realistas que es por cierto si quieren este texture packs los podrás y sé que en el anterior vídeo se trata de texture packs pero bueno no soy el único canal que hay canales que suben vídeos de shaders todos los días literal así que pues tampoco es como muy malo no así que no tengo tantas ideas por cierto me puedes poner tu idea abajo en la descripción este digo en los comentarios que quieres que suba ok principalmente vamos a comenzar con los árboles como ven aquí tenemos este árbol que literalmente me encantan este tipo de shaders que tienen esto del movimiento y aparte que saturan muchísimo los colores ya que pues así con los saberes este puedes ver más en la noche aquí como ves se mueven esto el cielo pues también pero es algo que me han dicho muchísimo que cuando miran al cielo se les laggea pero es causa de su dispositivo que a lo mejor no no como se llama no soporta esto ok aquí tenemos el agua y como ven para mí no me gusta o sea no se ve tanto hay veces que pues los chunks éste no alcanzan tanto y pues se ve como las nubes en el agua ok pero tiene una ondulación que también eso de las cosas que más me gusta de los shaders por debajo del agua también hay cosas que el anterior para mí es los mejores que han incluido el agua porque pues si quieres te lo dejo aquí en la descripción este y ves a las pinta en pantalla pues este me encanta porque también la ondulación está en el agua pero obviamente he traído más shaders que por cierto si quieres más de estos pues lo puedes dejar en los comentarios como digo el cielo es muy bonito con agrega estas nubes y lo bueno es que quitaron las nubes cuadradas que hay veces que en los shaders pues se juntan con las nubes cuadradas y esas nubes que están viendo por allá y pues se bogea no entonces otra cosa me gustó muchísimo como ya les dije es la iluminación dentro del nether que ahora vamos hacia allá que tenemos aquí vamos a ver qué más tenemos por acá la iluminación es la correcta por ejemplo vamos a hacer este mechero es como si tuviéramos un gestión y como ven se ve como luz cálida ahora voy a ver si sirve lo de la antorcha que vas caminando y si no nos sirve esto que vas caminando tipo y se va iluminando también tengo algunos con eso con esa función pero son de gama alta y pues si requieren más rendimiento que por cierto me lo pueden pedir y esos tres y vamos al nether que es por unas cosas que también traigo este saber que seguro por esto vinieron de que vamos a entrar al nether nether y como ven se ve súper bonito las partículas estas se midieron para nether se ven increíblemente bonitas la verdad le agraron un plus ok esto los bloques del nether no sé por qué como que se mueven miren o sea a mí me mareó un poquito por eso uno no me gusta entrar a nether con este shader miren como que se mueve no o sea no notan esas cosas que no se deberían de mover miren es de árbol la iluminación me encanta en este shader vamos a ir hacia la lava a ver cómo se ve como ven pues es lo correcto la verdad o sea es de mis shaders favoritos a ver qué más podemos ir a ver vamos a una mina dentro del del nether del nether del nether y vamos a sacar y vamos a ver bueno dentro de la obra que me confundo es que me encanta la iluminación es que he traído más a ver si encuentro una cueva voy a buscar una cuevita así que regreso un momento bueno chicos no encontré la cueva pero si quieren se los enseño aquí este hecho por el hombre por ejemplo estamos con una cueva verdad aquí de cuenta y es algo que me gusta que al momento de hacer un pozo hacia abajo que no les recomiendo que hagan esto hacia abajo o sea después se queman y es que se va como que se refleja la luz que choca ahí hacia acá y pues se ve esto y ahora vamos a utilizar voy a ver si esto incluye el fuego azul que es de una actualización 1.16 que por cierto en la descripción dejaré un vídeo de cómo descargar la versión 1.16 totalmente gratis sin ninguna complicación así que miran no incluye el fuego azul eso no me gusta pero como ven no está actualizado todavía a la versión 1.16 o sea si se puede utilizar una versión 1.16 pero simplemente se hace es necesario es necesario que los creadores de este pues saber pues lo utilicen o sea que le incluyen más iluminación no es lo que sea ok porque porque esta generación no será nunca había visto aquí se ven pues esto que son las casas de manera como ven la manera no se mueve algo que debería de pasar así que ahora te lo voy a enseñar cómo se debería de noche porque no lo he visto todavía yo pero si tiene que les traiga un shader para la noche que ya la traiga pero si quieren y esto no me gusta tanto porque está tan negro pero como les digo es el mejor saber para la noche o sea mirar o sea se ve súper clarito todo está con shaders pero no tenemos la sombra y como ven no es que no me gusta tampoco me gusta que por favor al que haya creado este shader y si ve este vídeo es que les digo que por favor pongan las auras los que no sepan que son las auras pues son como rayitas celestes o color verde algo así voy a buscar más a ver que enseñarles voy a enseñarles la puesta del sol donde está el sol está allá ok vamos a ver cómo se ve esto por si les gusta es que les quiero enseñar también todo porque hay veces que no enseño todo y pues se enojan y pues no creo que se enojen y como digo cuando hago el vídeo de esto de links que te tienes que descargar algo es de links este les pongo de cortadores y ahorita les enseño como al final del vídeo como pasar esos aportadores ok y como ven pues me gusta muchísimo lo único que no me gusta es que las nubes tapan todo esto o sea todo el espectáculo me gustaría ver la verdad eso no me gusta la verdad o sea espero que te haya gustado el vídeo bueno así no lo voy a poner así que así que espérame bueno aquí con Alex me voy a despedir ya que pues ya ha llegado el final del vídeo como ven este es de los mejores shaders que he traído para el canal alguna vez pues les trairé otros mejores que otros así que siempre le pondré el nombre de mejor shader porque ya depende de ustedes ok así que pues miren cómo se ve este shader espero que les haya gustado el vídeo puedes dejarme tu opinión en la abajo en los comentarios este en la descripción estarán todos los links de todo así que como saber cómo descargar mods lo que sean y ahí abajo en la descripción te dejaré los vídeos y como recuerda que en la baja descripción este listón acortados así que pues lo que pasa es que cuando están acortados es que pues tienes que esperar un poquito más pero como te digo al final del vídeo te enseñaré a cómo pasar estos links aportadores que por cierto te tienes que suscribir y esto es totalmente verdad que algunas personas no me creen así que te tienes que suscribir para hacer esto así que adiós dale like comenta y suscríbete que te ha parecido este vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!